Lo que he comido, yo creo que mal me ha caído Probablemente fueron los mariscos mal cocidos Estarían vencidos con galleta y soda El cólico y hasta que me destroza Por un baño yo pago cualquier cosa Tanto apretarme pone sudorosa y temblorosa Nadie apretado como yo, ay que cólico siento yo La tripa siento que se daño, el marisco mal me cayó Un baño es lo que quiero yo, no debí comérmelo todo Por no mirar la bendita fecha, creo que eso me jodió Estaban vencidos, ni el bicarbonato me ha servido Probablemente fueron los mariscos mal cocidos Estarían vencidos con galleta y soda El cólico y hasta que me destroza Por un baño yo pago cualquier cosa Tanto apretarme pone sudorosa y temblorosa De 1994 ¡Goleta! IGNOSA IZON ANA IZON ANA Gracias.